¿Qué es la cráneosinostosis? Las cráneosinostosis o deformidades de la cabeza son producto del cierre prematuro de las uniones de los huesos de la cabeza. Cuando los seres humanos nacemos, no nacemos con los huesos unidos, es por eso que existe la famosa mollera, como le dice la gente, pero en término médico es fontanero. Y el estudio de cómo y cuándo se van cerrando estas estructuras es muy importante. El cerebro es quien guía el crecimiento del cráneo y no al revés. Cuando estas uniones se cierran es cuando existen estas enfermedades. En sí no se trata de una enfermedad que sea de tipo estético, ni tampoco se corrige con la edad, que es algo erróneo y que muchas veces puede ser causa de retraso para poder hacer algo y llevar un tratamiento adecuado. Los pacientes que llegan a presentar este tipo de enfermedades pueden tener problemas en el inicio o en el desarrollo del lenguaje. Si tú tienes un hijo o conoces a algún niño pequeño que tenga alguna deformidad de la cabeza, es muy importante que le recomiendas que acuda con un especialista como es el neurocirujano, especialista en niños, para que sea adecuadamente atendido y decirle que no es algo que se vea bien o mal, sino requiere de atención para que el cerebro tenga espacio para crecer y ese niño pueda desarrollar todas sus potencialidades.